Sean bienvenidos nuevamente a un video más acá en el canal Arkham World Y hoy vamos a echar un vistazo, a ver si podemos acomodar un poco el encuadre A Wonder Woman, de la película Justice League de Mattel, línea DC Multiverse Como pueden ver, el blister no es el de ella, pero es exactamente igual Y de hecho esta figura es igual a la que lanzaron para Wonder Woman Para la peli Wonder Woman 2017, así que Es una reutilización Acá tengo la solapita, como en los otros videos, donde iría de este lado Wonder Woman, interpretada por Gal Gadot DC Multiverse, Justice League Y en la parte de atrás, por supuesto, la figura número 6 Que es la que incluye el brazo derecho de Steppenwolf, del cual ya echamos un vistazo también La misma blister de siempre, nada más para ver por aquí Hay que decir que esta figura es una mejora sustancial con respecto a lo que habíamos visto ya En la línea de Batman vs Superman La cara es mucho más parecida a Gal Gadot Que en la figura anterior, digamos, del año anterior a esta Está muy bien, quizás en la pintura es mejor la de Batman vs Superman Pero lo que es la cabeza está años luz Esta versión de Justice League Una diferencia que tiene con la de Batman vs Superman Es que no trae el escudo Y la soga se puede remover Si desabrochamos Esta especie de Holster No sé cómo se le llamaría en español Se lo podemos poner en la mano Por supuesto que la soga ya está moldeada En plástico dorado No se puede desatar Pero bueno Podemos ponerlo en su mano Si es que puedo Vamos a sacar la espada Si es que puedo abrir la mano Pero bueno Ustedes se dan una idea más o menos de cómo quedaría No creo que pueda Porque las manos de estas figuras vienen muy cerradas Y son de un plástico Bastante grueso A ver, un segundito Ahí pueden ver que Puede sostener más o menos lo que es la soga Si La puede tener en la mano Cosa que en la de Batman vs Superman Que ahora la vamos a comparar No se puede hacer Si Podemos cerrar esto A mi me gusta esto Dejarlo ahí En lo personal Me gusta dejarlo en su En su sostén No sé cómo se llamaría esto En español esta parte Es una pieza de goma Si Tiene un pequeño agujerito ahí Para que podamos Asegurar El lazo El lazo de la verdad De Wonder Woman Bueno No estaría pudiendo cerrarlo Como ven Esto hacerlo en cámara Es medio difícil Pero bueno Otro accesorio que incluye Es la espada Por supuesto Que es la misma que la de Batman vs Superman También la puede tener en su mano Lo que tiene esta figura Es que también te da la oportunidad Si querés Colocarla en esta parte Que la lleve tipo Si De esta forma No es lo que yo Lo que me gusta hacer Pero está bueno Que tenga esa Esa opción Si Puedes llevar la mano acá Como que la está Sosteniendo Si Queda Queda bastante bien Es una muy buena figura La verdad que Lo que me gusta hacer con la espada A mi Más que de ponérsela en la mano Es Colocarla atrás Así la tiene como en la película Si Que se la guarda en la espalda Así queda Mejor Para mi Porque la amarramos con esta parte Del De estas Tiras marrones que tiene Eh Está bastante bien detallada la espada Como pueden ver Eh Está Los detalles que tiene Son muy muy buenos Tiene una inscripción ahí La tierra de las amazonas La verdad que hicieron un trabajo Eh Buenísimo Con lo que es la espada Sigo tratando acá de cerrar esto Pero me parece Ahí está Eh La verdad es muy buena esta espada Está Me gusta La figura en sí Como les digo Se parece bastante a Gal Gadot Tiene un poquito Un poquito de Rubor Si En los cachetes La cara No es igual Pero está bastante bien Por lo menos está mejor que la anterior Eh Mucho mejor Para mí Si Pueden ver los El detalle en los brazaletes La falda Está muy bien Los colores son Bien así Estilo metalizado Digamos El azul El rojo El dorado Está Fíjense el detalle en las botas Está más que bien esta figura El pelo así como ondulado también Si Miren que tiene Es una goma suave el pelo Si Ahí tiene Fíjense una manchita de pintura Del pegamento O será parte Si puede ser parte Del pegamento del pelo Que ahí se salió Pero bueno Detalles de fábrica No de Mattel Eh La figura Se parece bastante Como pueden ver O sea Siempre teniendo en cuenta El precio Y Y La marca Que Que en este caso Mattel Está Está muy muy bien Yo considero que Que está bastante bien Hecha Y Bueno La articulación Si quieren ya pasamos Eh Pequeño detalle Algo que por ahí No me gusta De esta figura Que pasa mucho Con figuras femeninas ¿No? De pelo largo Es que La articulación En la cabeza Es muy limitada Hacia arriba Va Apenas Y hacia abajo Casi nada también Eh Esto es lo más Bajo que puede ir Y Pero el problema principal No es tanto eso Sino los costados Porque si Lo podemos hacer Pero el tema es que Pasan estas cosas ¿Si? Donde estaba pegado El cabello Que ahí pueden ver Se despega Como es lógico Y Tenemos El resultado Que tenemos O sea Yo no recomiendo Que hagan lo que yo estoy haciendo En este momento Porque Pueden arruinar su figura Pero bueno La cabeza se puede mover Pero limitadamente Por el cabello Los brazos pueden ir Hacia afuera Bastante Más uno que el otro Pero bueno Gira 360 grados El pelo no obstruye En este caso Un giro en el bíceps 90 grados en el codo Menos de 90 grados En realidad Eh Así como también Un giro En el codo O sea Lo flexiona Y lo gira Eh Tenemos una articulación Simple en la muñeca No es bisagra Así que no No pretendamos Hacer tampoco Mucho más Que girarla En 360 grados Nada en el torso Pero si tenemos Articulación en la cadera Lo que pasa Es que por ahí La limita Ah no No la limita Pensé que le iba a limitar Esta parte marrón Pero no Si Pueden ver ahí Como gira La cadera El pie Podría ir hacia adelante Los pies Perdón Lo que pasa Es que llegan Hasta ahí nomás Porque la falda Lo frena un poco Hacia atrás Hasta por ahí nomás Hacia afuera también Limitado por la falda Insisto Un giro arriba de la rodilla Una flexión En la rodilla De 90 grados Aproximadamente Y por supuesto Una flexión En el pie Y hacia arriba Y hacia abajo Eh La articulación está bien No es nada del otro mundo Pero He visto peores Así que No No me quejo La figura es Es buenísima Ahora vamos a Pasar un poco Lo que es la comparación Con la línea básica Y a su vez Con la versión De Batman Verso Superman Así que Vamos a hacer Una pequeña pausa Y ahí la podemos ver Junto a su contraparte De la línea básica Esta no es la La figura más simple Esta es la que tiene La armadura Como pueden ver Que ya echamos un vistazo Una armadura que no usa En la película Y armas que tampoco Usan la película Pero se dan cuenta Que Esculpido es casi el mismo Lo que pasa Que cambian los colores Por ejemplo Estas tiras marrones Pasan a ser negras Bueno obviamente Cambian el color De las partes doradas Pasan a ser plateadas O grises Digamos El pelo es igual La cara está pintada Distinta Pero es Es el mismo Molde Simplificado Por ahí Que esta de las ven De cerca Si no les tapo la cara Pueden ver que Esta es mucho Tiene una tez morena Esta incluso Comparado con esta Pero ven que el pelo Es el mismo formato Y todo Así que ahí se me cayó Una armita Vamos a ver si la puedo agarrar Pero bueno Hacemos otra pequeña pausa Para traer Oh no A ver si lo tengo acá No lo tengo acá No hay que hacer ninguna pausa Si la versión de Batman vs Superman Fíjense que el dorado En la espada Es Es un poco más Clarito y brilloso Mucho más En la delidad de la justicia Y el mango Es gris En la de Batman vs Superman Y negro En la delidad de la justicia Pero bueno Cambia mucho Esta parte Las tiras marrones Cambian muchísimo Fíjense que el lazo Es completamente distinto Este es muy pequeño Y no se puede sacar Este es más grande Esta tiene escudo Hubiera estado bueno Que esta también la traiga Pero bueno Si tienen las dos Le pueden pasar del escudo De esta a esta De hecho yo he visto muchos Que le dan El escudo de la versión De Batman vs Superman A la de McFarlane Así que eso también es posible El gran problema Que yo tengo La de Batman vs Superman Fíjense que el tono de piel No encuadra con el de la cara O sea El resto del cuerpo Es más morena que la cara Esto lo vamos a dejar Para su review igual Pero está mejor pintado El traje Fíjense que tiene detalles Metálicos En el cinturón Lo que sería la zona Del cinturón Y la de Justice League Y la película Wonder Woman No lo tiene Así como también En las botas No tiene franjas Las líneas esas Metalizadas Que si tiene Esta versión de Batman vs Superman Pero por lo demás Es muy superior Fíjense En el esculpido de la cara No hay comparativa posible O sea El día y la noche Mil veces mejor La de Liga de la Justicia Y Wonder Woman Pero bueno Esta viene con el escudo Que por cierto está muy bueno Ya lo vamos a ver Es un review Personal Así que bueno Una figura Que les recomiendo Ahora está Muy fácil de conseguir Lo que es la versión De McFarlane De Wonder Woman 1984 Que muchos la usan Para su display De Justice League Esa está bien Y está a buen precio Así que Quizás les recomiendo Más esa Salvo que Como les dije En los otros videos Quieran completar Steppenwolf Ahí no tienen opción Más que ir por esta Pero bueno Si van por esta No se van a equivocar Porque Viene con Buenos accesorios Que son la soga Y la espada Que las pueden guardar Dentro de lo que es El traje De la mujer maravilla O sea No tienen que tenerla En las manos Y así O apoyadas En el En el piso Así que bueno Me despido con esto Ya Seguiremos viendo Las siguientes figuras De Liga de la Justicia Así que No se pierdan El próximo video Muchas gracias Y hasta la próxima Chau